Buen día a todos, gracias por conectarse nuevamente. Vamos a hablar en los próximos media hora de las manifestaciones pulmonares del lupus erigematoso sistémico. Bueno, ustedes son reumatólogos así que deben saber mucho más que yo de lupus, pero como neumonólogo, digamos, como introducción, generalmente es una charla que doy a médicos neumonólogos, el lupus es una enfermedad sistémica autoinmune que tiene una afectación multiorgánica con curso de brotes y remisión. Es una afectación y es una enfermedad que compromete el pulmón entre el 20 y el 90% según la serie estudiada. O sea, hay series que le dan muy poca manifestación, seguramente ahí tienen mucho sesgo, pero la verdad que lo que uno ve es que los lupicos tienen mucho compromiso pulmonar. Pero lo que es más interesante es que la afectación pulmonar del lupus tiene una mortalidad del 40% a los 5 años, lo cual es bastante y es interesante porque muchas veces es pasada por encima. Dentro de las enfermedades del colágeno, tenemos que el lupus comparadas con otras, tienen menos compromiso como enfermedad interticial pulmonar crónica, tienen mucho más compromiso como enfermedad interticial aguda y tienen mucho compromiso de enfermedad pleural. Pero tiene ciertas características de compromiso que son únicas en la enfermedad, como son una enfermedad vascular distinta a la enfermedad vascular pulmonar que uno puede tener en la esclerodermia y eso es importante porque hay que ver cuál es la diferencia entre ambas porque no tiene el mismo cronóstico ni el mismo tratamiento. Y la segunda de las cosas es que tiene una afectación única que tiene una afectación de músculos respiratorios que es completamente distinta a la enfermedad de músculos respiratorios que tiene la dermatomiocitis poliocitis. Por lo cual tiene ciertas características que uno tiene que tener muy en cuenta y saber que tiene características particulares. Muy bien, cuando uno ve cómo son los compromisos tomográficos en el lupus, uno ve que tiene mucho compromiso de vidrio esmerilado, tiene bastante compromiso pleural, no tanto como la R o con la esclerodermia, tiene muchas líneas septal, tiene muy poca panelización comparado con otras y tiene alguna presencia de quistes. La verdad que una tomografía no da diagnóstico de nada, pero da diagnóstico que en realidad sí tiene compromiso pulmonar. Ahora, ¿cuáles son las afecciones que vamos a ver y vamos a tratar de desarrollar en esta presentación? Primero vamos a hablar sobre la enfermedad pleural, vamos a hablar sobre el compromiso del paréntema pulmonar con tres presentaciones distintas del lupus, que es la neumonía aguda lúpica, la hemorragia alveolar difusa y la neumonía crónica intersticial. ¿Qué similitudes y diagnósticos diferenciales hay entre ellas? Diagnósticos diferenciales con otras enfermedades. ¿Cómo es el compromiso de la vida aérea? ¿Las características de la enfermedad vascular? Vamos a hablar un poquito del síndrome antifofolipídico, no me voy a referir especialmente, voy a hablar un poco de qué es lo que se puede ver con el síndrome antifofolipídico del pulmón, pero no voy a desarrollar esto. Y hay otros síndromes, compromisos pulmonares, de las cuales voy a hablar principalmente de alguna que otra cosa. Muy bien. Vamos a hablar de la enfermedad pleural. La pleuritis es la manifestación más común del lupus ericematoso sistémico, eso está claro. El dolor pleurítico puede estar entre 45 al 60% de los pacientes durante el curso de la enfermedad y puede tener o no tener derrame pleural. Solamente pueden tener pleurodímia y ya eso es característico de la enfermedad. Puede darse en el contexto de enfermedad activa con pericarditis y otras erositis y en estudios de autopsias de pacientes lúpicos, hasta en el 93% de los pacientes se encuentra enfermedad pleural, por lo cual es la enfermedad más común, la manifestación más común de la enfermedad. La presentación clínica es característica, dolor pleurítica, disnea, tos y fiebre. Pueden ser pequeñas o moderadas, generalmente son recuperadas bilaterales y recurrentes. Y cuando uno los puede pulsar, son exudados y tienen una glucosa más alta de la que se ve, la pleuritis por artritis reumatoidea y la LDH más baja. En el líquido pleural podemos encontrar autoanticuerpos y hasta las células LD características. Cuando uno ve la patología de la enfermedad pleural no es específica, es una fibrosis inespecífica, con infiltrados linfocitarios, células plasmáticas y raramente hay vasculitis. Solo sirve para diagnóstico diferencial, con infecciones, por la duda que esto sea una pleuritis infecciosa o tuberculosa, si el paciente está inmunosuprimido, o tumorales en caso de que uno sospeche que puede llegar a tener una mesoterioma o una carcinomatosis pleural. La pleura visceral puede tener algunos nodulitos, cuando uno le hace una tarracoscopía y una biopsia, y puede haber depósitos de inmunoglobulinas por inmunosuprores inicial. No es muy específico, pero bueno, es importante saber cuáles son los hallazgos que tenemos en la patología. ¿Cómo se trata? ¿En derrames leves o moderados o en ausencia de dolor? El tratamiento es un tratamiento inespecífico. Si el paciente está sintomático, se puede hacer un curso corto de corticoides a una dosis moderada. Si no responde o se hace recurrente, con pericarditis se puede dar hidroxicloroctina o inmunosupresores. Y raramente es necesario la colocación de tubos pleurales o sellamiento pleural. Esto es importante porque generalmente tienen buen curso pronóstico y uno no requiere intervenir en el espacio pleural o sellamiento pleurales como se ve en alguna otra manifestación de enfermedad. Vamos a la enfermedad parenquimatosa. Y acá tenemos dos tipos de enfermedad. Tenemos la enfermedad parenquimatosa aguda y la enfermedad parenquimatosa crónica. Enfermedad parenquimatosa aguda tenemos dos. La neumonía lúpica aguda y la hemorragia alveolar difusa. Y tenemos la neumonitis crónica instarticial que en realidad está reportada. Y hay pocos reportes, pero cada vez se pone en duda su existencia, aunque uno ha visto y tiene que saber que existe. Vamos a hablar de la neumonía lúpica aguda. Es una manifestación rara. Se ve en menos del 4% de la corte es con lupus, aunque en el 50% de los pacientes puede ser su manifestación inicial. La presentación clínica es no específica. Fiebre, disnea, dolor pleurítico, tos y puede tener hemófisis. Y generalmente ocurre en el brote, en el contexto de un brote generalizado asociado a compromisos multiorgánicos. Esta es una placa de una neumonitis aguda lúpica, hipoxemia, deterioro clínico rápido, puede llevar a la falla respiratoria de la ventilación mecánica y puede tener radiografía normal al comienzo e ir progresando con infiltrados bilaterales a medida que va pasando. Cuando uno va viendo la hipoxemia y uno hace una tomografía, uno empieza a ver que hay infiltrados intersticiales con vidrio esmerinado y consolidación, broncograma aéreo, por lo cual comienza a tener distintos diagnósticos diferenciales. Y si uno hace una histología de lo que es una neumonía lúpica aguda, uno lo que encuentra es el daño de pariolular, edema de pariolular, puede haber áreas de hemorragia, membranas de alinas y hay muy poca inflamación capilar y puede haber depósito. Esto principalmente lo que es un daño al velar difuso. Está asociado con el anti-Rho en varios trabajos y hay varias hipótesis de producción diciendo que hay complejos SSA que se depositan en el nivel pulmonar y eso activa el complemento, que puede haber una reacción cruzada entre el SSA y epistófes pulmonares o que hay un gatillo desconocido que induce la expresión del SSA en las células adiolales. La verdad que no se sabe cuál es la fisiopatología, pero sí que está asociado con este autoanticuerpo en forma importante. Lo que uno tiene que considerar cuando uno tiene una enfermedad artística aguda en el lupus es el diagnóstico diferencial con una infección o una aspiración y en esta circunstancia, en este escenario clínico, el lavado bronquial es un procedimiento útil para la situación aguda y tenemos que descartar que no esté infectado y tratarlo con antibióticos. Por lo cual, todo paciente que comienza con un interior agudo, con hipoxemia, con progresa y requiere ventilación mecánica, hay que hacer el diagnóstico diferencial con la infección, iniciar tratamiento antibiótico y hacerle un lavado bronquial para descartar infección aguda. Se le hace soporte ventilatorio si es necesario ARM, antibióticos de amplio espectro y cuando uno está frente a la sospecha de que tiene una neumonitis lúpica aguda, se le hace pulso de solumedrol inmunosupresores o plasmaféresis, la verdad que se le da inmunosupresión en forma importante, pero como corrolario tiene mal pronóstico con una alta mortalidad. Generalmente lo que uno ve en la anatomía patológica es un daño violar difuso lo que antes se conocía como síndrome de Hammond-Rich, este daño al violar difuso puede ir progresando como se progresa el distrés y hacer una fase fibroproliferativa donde empieza a obtener pulmones hidróticos y duros. Y generalmente lo que uno lo ve característicamente en el lúpico. También podemos tener este tipo de presentación en las neocitis, principalmente asociadas a anti-MDA5, en la enfermedad mixta del tejido cognitivo y es mucho más raro que en la esterodermia o en la AR. También hay que tener en cuenta que la AR que tiene compromiso crónico puede tener exacerbaciones agudas y puede producir este tipo de enfermedad, pero siempre sobre una base de enfermedad aguda, no como en el lúpus que se da como forma de inicio. La neumonía lúpica aguda, como dijimos previamente, es muy parecido a lo que describió Hammond-Rich o lo que se llama distrés sin causa. Como dijimos, puede ser el evento inicial o una complicación y tiene una harta mentalidad precoz. Como segunda manifestación interticial aguda en el lúpus, tenemos la hemorragia alveolar difusa. Es una complicación rara y catastrófica. La incidencia está entre el 2 al 5% de los pacientes. Presenta hasta el 4% de las internaciones en los pacientes con lúpus. Y cuando uno ve estudios de autopsias en lúpus, uno puede que hasta el 66% de los lúpicos fallecidos tenían hemorragia alveolar difuso o localizada. Generalmente se da en el curso de la enfermedad, pero hasta un 20% puede ser la manifestación inicial. Por lo cual, cuando uno tiene que tenerla en el contexto de si este paciente con lúpico conocido es más fácil, el problema es cuando un paciente debuta con una hemorragia alveolar difusa ponerle un nombre antes de la enfermedad sistémica a la complicación pulmonar. Como vemos, la hemorragia alveolar difusa es bien característica del lúpus. Se presenta en el 80% de los cálculos establecidos y generalmente los pacientes que tienen hemorragia alveolar difusa están con compromiso renal por lúpus. Lo que es característico es que tiende a ser recurrente. La presentación clásica es disnea, fiebre, infiltrados con caída del hematocrito, que puede o no tener hemóptisis. Acá puse yo que tiene un 50% de hemóptisis, pero hasta un 30% puede tener hemóptisis. O sea, quiere decir que la hemóptisis no es característica, puede aparecer, y eso no es de pensar en la hemorragia alveolar difusa, pero cuando uno tiene infiltrados en un lúpico, uno lo primero que tiene que fijarse es qué hematocrito tiene y no descartar que tenga hemorragia porque no presente hemóptisis. Como dijimos previamente, la nefritis lúpica es característica como manifestación extrapulmonar y también se puede ver asociada a artritis, pulgeras orales y alopecia. Para reforzar el concepto, lo que se ve generalmente en los casos de que tienen hemorragia alveolar difusa es una glomerulitis focal con cilindros necortizantes, con cilindros semáticos y con compromiso glomerular también podemos verla en el contexto de vasculitis leucocitoplástica y cuando uno hace la biopsia pulmonar que no es lo aconsejado y no es lo que se hace actualmente, uno puede ver que el 20% tenga hemorragia blanda y el 80% esté asociada a capilaritis. Habitualmente se dice que el curso pronóstico de la hemorragia alveolar difusa es mucho más benigno cuando tienen capilaritis y cuando no tienen capilaritis con la fase de recuperación. Se tiene que hacer el diagnóstico diferencial con la neumonía lúpica, la neumonitis lúpica, perdón, la infección pulmonar, el tromboembolismo o si el paciente está usando un deterioro de opulsión renal por compromiso renal que no tenga una neumonitis por urea. El soporte, el manejo es con soporte ventilatorio, hay que hacerle la broncoscopía para evaluar si tiene o no tiene sangre en la vía aérea y uno puede ver sangre macroscópicamente, macrófagos con hemociderina y característicamente cultivos negativos. El tratamiento es con esteroides y ciclofofamida y como vamos a ver claramente la plasma fericista tiene menos rol en los tratamientos de los expresores de las enfermedades pulmonares. Característicamente lo que uno encuentra es el VAL hemorrágico secuencial y lo que se ve es que a medida que uno va haciendo lavado bronquialular, el primer lavado bronquialular es mucho menos hemorrágico que los subsiguientes y vamos viendo cómo va aumentando la hemorragia albolar, la cantidad de glóbulos rojos en las jeringas del lavado a medida que vamos produciendo lavados y este es el patrón característico del lavado bronquialular en las hemorragias albolar. La biopsia quirúrgica es innecesaria cuando uno tiene evidencia de una enfermedad conocida, puede ser considerada si no hay evidencia previa, aunque es muy riesgosa y esto hay que tenerlo en cuenta. Si un paciente que tiene hemorragia albolar es riesgoso porque generalmente se tiene que complicar con mayor hemorragia y mayor falla respiratoria. Como dijimos, la capilaritis tiene mejor pronóstico e históricamente se los trata con inmunosupresión e históricamente se incluye la plasmaféresis sin muchos datos de estudios randomizados solamente con evidencia de reporte de casos. Pero también hay que tener en cuenta que el daño albolar difuso, o sea, la neumonía lúpica aguda puede producir hemorragia albolar difusa. Acá vemos un caso que tiene hemorragia albolar difusa y como manifestación de hemorragia albolar difusa hay daño albolar, hay hemorragia albolar, perdón, el daño albolar difuso puede producir hemorragia albolar. Entonces, generalmente se pregunta qué es lo primero, ¿no? Que es primero el huevo de la gallina, si el paciente tiene un daño albolar que sangra y por eso tiene hemorragia albolar. Generalmente esa es la causa si uno tiene que tiene primero falla respiratoria sin sangrado que después produce sangrado. Muy bien, pasamos de las complicaciones agudas a las complicaciones crónicas. La neumonía es una complicación de la neumonía lúpica aguda, puede quedar como secuela, es una complicación muy rara, se ve en pocos pacientes del 3 al 13 por ciento. La verdad que uno calcula que es raro y lo que se ve es que ve una prevalencia de 30 hasta el 38 por ciento y generalmente es subclínica, no da mucha manifestación en el curso de una enfermedad. No tiene correlación con el anti-DNA, no tiene correlación con el tabaquismo ni con la exposición a drogas. En la histología podemos encontrar cualquiera de los patrones histológicos no UIP, podemos encontrar generalmente NSIP, raramente CBUV, se puede ver neumonía organizativa o LIP, raramente es severa y no hay guías de tratamiento. El tratamiento es con inmunosupresores o con esteroides y lo que se ve es una neumonía organizativa y también se puede ver con daño bilateral difuso. Lo que se ve es que la neumonía organizativa no es común en el lupus, se ve generalmente en la R, en la espéosis sistémica, en la dermatomiocitis, en la enfermedad mixta y en el lupus, menos comúnmente en la espéodermia. Puede tener respuesta a corticoides, a citotóxicos o a mipofenolato, puede ser la presentación inicial o la complicación de una enfermedad de colegio preexistente. También tenemos otro tipo de neumonías organizativas subagudas en las enfermedades del colágeno, como puede ser en la R o en el síndrome de Siogren, que uno puede tener este tipo de neumonías organizativas como manifestaciones posteriores. Otras neumonías que se pueden ver es la neumonía terticial linfocítica, como ya dijimos, se ve generalmente en el síndrome de Siogren primario y en la R y es mucho menos común, aunque sí se ve, se puede llegar a ver en el lupus y es una de las características que uno tiene que sospechar cuando uno encuentra una neumonía terticial linfóide, pese a que tiene un trastorno de la desregulación y el lupus entra dentro del diagnóstico diferencial. Lo que uno va a ver es en el VAL un lavado linfocítico y lo que uno ve en la anatomía patológica es infiltrado linfocitario de todos los septos del pulmón con mayor o menor cantidad de folículos linfóides. La tomografía puede llegar a ser característica con infiltrado estarticial y la aparición de quistes pleurales que esto es característico del LIP aunque puede tener menos cantidad de infiltrado estarticial pero con bastante aparición de quistes en el pleural. Muy bien, no solamente se ve quistes en el LIP sino también pueden haber nódulos y estos nódulos son donde se da en forma localizada la neumonía estarticial linfóide. Muy bien, si un paciente tiene como manifestación de neumonía estarticial crónica del lupus en el LIP generalmente está asociado a un muy buen pronóstico realmente la sobrevida de los pacientes que tenían neumonía estarticial linfóidea es muy buena y generalmente el tratamiento se le da estos problemas. Bueno, ya pasamos de las manifestaciones del compromiso estarticial a las enfermedades de la vía aérea es una complicación rara pero bien conocida puede afectar la vía aérea superior o inferior y puede ser asintomática o puede llegar a poner en riesgo la vía. Puede dar compromiso laringio puede dar es una prevalencia que va del 0.3 al 30% puede tener una amplia afectación puede haber inflamación mucosa entre el 28% de los pacientes parálisis de cuerda vocales tiene una presentación clínica no específica y también también está reportada una crico aritenoiditis por lupus aritematocosistémica el compromiso de la vía aérea baja es rara pueden haber obstrucciones espirométricas y pueden haber bronquiectasias en la tomografía de alta resolución pero no son características en los pacientes hay reportes de bronquiectasias obstructivas y de neumonía como dijimos neumonía organizativa la neumonía organizativa no es una afectación bronquiolar sino es un compromiso intersticial si la bronquialitis obliterante o que la bronquialitis obliterante generalmente está más asociada a la artritis reumatoidea que al lupus muy bien pasamos de la vía aérea pasamos a la enfermedad vascular la enfermedad la hipertensión pulmonar en el lupus es una complicación rara pero existe ocurre generalmente dentro de los primeros 5 años de enfermedad la sobrevida es buena aproximadamente el 85% está vivo a los 5 años y hay ciertas características que tienen que el SSA es un factor de riesgo y el anti-RNP1 es un factor protector característicamente estamos acostumbrados a pensar que la enfermedad vascular pulmonar en los pacientes que tienen enfermedades del tejido conectivo tienen muy mala evolución y esto así lo marcan todas las series internacionales donde vemos que las enfermedades congénitas cardíacas tienen mejor pronóstico que la enfermedad idiopática y las enfermedades de hipertensión pulmonar asociadas al tejido conectivo tienen peor evolución pero esto hay que ver el desagregado porque en realidad esta peor evolución que marcan todas las series de la hipertensión pulmonar asociada a enfermedades del tejido conectivo se da principalmente por la mala evolución que tiene la esclerodermia en cambio el lupus tiene una evolución mucho mejor en todas las series internacionales y esto se debe principalmente a que el lupus tiene una característica que es que muchos de estos pacientes responden con tratamiento inmunosupresor este es un algoritmo propuesto por el grupo de los que estaban de París del hospital Le Cremlin Vizetra donde Xavier Jaiz encontró una serie de casos de ellos que cuando algunos los podían los inmunosuprenían los pacientes tendían a mejorar y desaparecía la enfermedad vascular pulmonar y frente a esto ellos propusieron este algoritmo que si tienen pacientes que tienen hipertensión pulmonar asociada a lupus o enfermedad mixta de tejido conectivo inicia el tratamiento convencional y depende de la clase funcional le van a hacer distintos tratamientos si está en clase funcional 2 le dan solamente el tratamiento inmunosupresor y lo evalúan 4 a 6 meses y si no tienen respuesta suponen el tratamiento si tienen respuesta continúan con el tratamiento de mantenimiento si está en clase funcional 4 al paciente le dan vasodilatadores e inmunosupresores en cambio si está en el medio clase funcional 3 ven como está el índice cardíaco para el agregado de inmunosupresores esto ha hecho que su grupo tenga una sobrevida a 96 meses mayor al 80% en su caso de pacientes tratados la serie más grande presentada en la literatura es la serie de Hayulá también del mismo grupo de París presentado en Chess hace dos años donde encontró que la sobrevida a 10 años es por arriba del 60% lo cual es un excelente pronóstico para un paciente hipertensión pulmonar donde ellos encontraron que lo más importante las características más importantes de la población era que tenían bastante compromiso articular el resto de las características y que tenían anti-ADN nativo presente el resto de las características no eran importantes y la asociación con el anti-SSA y el SSA pero lo más interesante es que de los factores que afectaban la sobrevida de los pacientes que tienen hipertensión pulmonar y lupus era la presencia de densitis lúpica era lo que más iba a afectar la sobrevida como marcador de enfermedad obviamente la resistencia vascular pulmonar sí es un marcador pero es un marcador inherente a la enfermedad vascular pulmonar y no a la enfermedad sistémica en sí muy bien todas las otras series muestran que la sobrevida es excelente por lo cual es un escenario clínico en el cual uno además de tratar la enfermedad vascular pulmonar tiene que tratarla y tiene que inmunosuprimirla al paciente para tratar de revertir no sé si ustedes se acuerdan característicamente cuando uno habla de hipertensión pulmonar hay un gráfico donde muestra que se tomó en el un par de años atrás donde muestra una arteria pulmonar donde salen las tres vías que están afectadas y muestra con bastante infiltrado perivascular eso es característico del lupus no así de la hipertensión arterial pulmonar y de pánico muy bien como dijimos la hipertensión arterial pulmonar del lupus es una complicación rara no se realiza screening la sobrevida es buena aproximadamente el 85% a 5 años y el tratamiento es combinado es inmunosupresor si no tiene clase funcional elevada y tratamiento específico de inmunosupresor si el paciente está comprometido a nivel de sintomatología de muy bien otra enfermedad vascular pulmonar es la que se da en los pacientes que tienen anticoagulante lúpico y hay que tenerlo siempre en cuenta la enfermedad pulmonar en el trombolismo venoso tiene que ser sospechado en todos los pacientes que tienen SAF y síntomas respiratorios agudos y hay que tener en cuenta que estos pacientes que tienen SAF y tienen seis veces más riesgo de enfermedad trombólica venosa que un paciente lúpico sin SAF por lo cual sepan que claramente el SAF pone a los pacientes lúpicos en riesgo de enfermedad trombólica venosa que la cual no voy a hablar más el SAF tiene otras manifestaciones no trombóticas en los pulmones de los lúpicos puede producir asociado a mayor hipertensión pulmonar está asociada a hemorragia albular difusa está asociada a síndrome de distrés respiratoria está tratado está asociado a compromiso de válvulas cálidas puede producir además el síndrome de Asheson que es el síndrome antifusforitídico catastrófico que puede llevar a la falla respiratoria y al distrés respiratorio en los pacientes muy bien y por último y ya hablando de las últimas características de otro síndrome característico del lupus que tiene baja prevalencia pero sí es característico del lupus es el síndrome de encogimiento pulmonar se presenta con disnea puede tener dolor pleurítico asociado disminución de volúmenes pulmonares sin evidencia en la tomografía de infiltrados y la patogenia es muy controversial algunos sospechan que tiene una omniocitis otros una miopatía otros hablan que la inflamación pleural crónica impide inspiración profunda otros hablan de un trastorno eléctrico este es un paciente que tuvimos esto debería tener movimiento en la sala hace un par de años atrás donde lo que se veía en este paciente que era un paciente que era traído de Paraguay era que tenía respiración paradojal cuando el tórax inspiraba el abdomen se contraía acuérdense que el diafragma está acá en el medio y cuando uno inspira además de expandir la caja torácica tiene que bajar el diafragma y eso hace que el abdomen salga y tenía respiración paradojal que fue la sospecha clínica que cuando llegó el paciente tuvimos que además de su cuadro agudo pero vamos a ver qué era lo que tenía además tenía falla diafragma este paciente tenía diagnóstico de lupus en Paraguay tenía esta placa al inicio esta era la placa con la que había ingresado al hospital tenía elevación del hemidiafragma y tenía la tomografía de tórax con algo de infiltrados con broncograma aéreo por lo cual al paciente se lo estudió lo habíamos encontrado que estaba levemente anémico que tenía 13 gramos de hemoglobina tenía una eritro elevada y tenía alteraciones a nivel tenía cilindros en la orina cuando le medimos la capacidad vital forzada el paciente tenía 58% de capacidad vital forzada al acostarlo al paciente le bajaba 44% cuando la capacidad vital forzada de un paciente disminuye al decúbito dorsal el paciente es más de cuando disminuye más de 15% es patente del compromiso diafragmático del paciente el paciente tenía un ecocardiograma donde no tenía hipertensión pulmonar tenía un estudio un electromiograma diafragmático que lo pudimos hacer en su momento en el hospital alemán que era totalmente normal no tenía hallazgos relevantes en la broncoscopía y tenía presencia de macrófagos con hemociderina en el lavado bronquia violar al paciente lo inmunosuprimimos y mejoró claramente se sabe que los pacientes con lupus tienen síndrome de encogimiento pulmonar son series de casos reportados en la literatura en forma bastante consistente algunos están asociados con pleuresía y algunos tienen evidencia de miocitis y lo más importante es que todos los casos tienen disnea pueden tener dolor torácico o no y los síntomas tienden a mejorar con la inmunosupresión nuestro paciente tenía esta capacidad vital forzada al inicio con esta TLC al inicio con tratamiento crónico con inmunosupresores el paciente fue mejorando y terminó normalizando su disunción pulmonar y está hasta reportado la utilización de rituximab en el tratamiento como tratamiento de inmunosupresores bueno en media hora he hecho un repaso de las manifestaciones pulmonares lupus eritematoso sistémico y ahora estoy a disposición para hacer preguntas o los que necesiten hacer bueno buenísimo Mariano no sé si tienen alguna pregunta algún comentario ahí habilito el audio de todos por si alguien quiere comentar algo hola buen día Diego Diana ¿cómo estás? buen día ¿qué tal? ¿cómo estás? buen día muchísimas gracias Mariano hermosa la charla te quería comentar y consultar dos cosas primero nosotros en general el RNP lo asociamos a hipertensión pulmonar lo consideramos como un marcador y cuando y cuando tenemos y cuando tenemos el RNP positivo tratamos de buscar hipertensión pulmonar hacemos una capilaroscopía y generalmente unificamos esos tres conceptos eso sería una de las preguntas la otra es ¿qué rol le das a los ejercicios en el síndrome de shrinking? yo claramente lo asociaba el anti-RNP a la hipertensión pulmonar principalmente como marcador por ahí de un compromiso más de enfermedad mixta ahora si el paciente es lúpico lo que marcan las series no es mi experiencia lo que yo repito como lo que he revisado Hashula es un es uno de los neumonólogos de referencia que hace principalmente enfermedades de tejido conectivo en París lo que él ha encontrado es que tiene algún grado de protección la verdad que yo no sé si eso tiene algún confundidor en su en su en su en su conclusión o es algo que él ha llegado a una como ha llegado a esa conclusión pero claramente en la en la en el estudio mostraba eso y segundo los ejercicios sí a ver la la los ejercicios digamos la el aumentar la rehabilitación respiratoria la rehabilitación de los músculos respiratorios es importante en toda la en toda la patología respiratoria pero lo que sí es es mi experiencia lo que está reportado que cuando uno tiene Schengen-Glang síndrome el tratamiento mejor es aumentar la inmunosupresión porque hay un fenómeno inmune que lleva al encogimiento pulmonar la verdad que si es por miocitis no queda muy claro cuál es la fisiopatología pero lo que sí se ve es que el paciente tiende a mejorar cuando aumenta la inmunosupresión los pacientes que yo he tenido con enfermedades de encogimiento pulmonar todos han mejorado con el aumento de la de la de la inmunosupresión y este paciente que presentaba que estuvo internado acá en una sala después lo seguí y después se volvió a Paraguay se volvió a Paraguay el paciente se fue tenía menos del 50% de FBC y a medida que fue pasando el tiempo a dos años de seguimiento tenía FBC normal y no tenía compromiso respiratorio tenía más debilidad farmática la verdad que el paciente es importante detectarlo y es un marcador de que el paciente tiene que ser aumentado con inmunosupresión muchas gracias así que lindo en este aspecto hasta el fin de año estaban muy contentos hola 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 escucha escucho sí Ana ¿cómo andás? buen día gracias por la charla Mariano muy muy interesante yo me quedaba pensando a veces puede ser que en la tomografía resulte más difícil diferenciar cuando en en los casos agudos en la neumonitis intersticial o la neumopatía lúpica aguda cuando ambas tienen compromiso al violar o en la tomografía uno la puede diferenciar con facilidad diferenciar que la neumonía lúpica aguda del hemorragio o de la enfermedad intersticial de la enfermedad intersticial y la neumonía lúpica aguda cuando la neumonitis intersticial tiene compromiso al violar por ejemplo un patrón ponerlo en contexto de que si es sangre o no uno lo va a ver con el balo si tiene hemóptisis pero el lleno al violar la diferencia entre una tomografía de hemorragia al violar o de daño al violar es el contexto de si cae el hematocrito o no cae el hematocrito la falla respiratoria hay pacientes que tienen muy poquito sangrado al violar hay pacientes que tienen mucho sangrado al violar y hemóptisis claramente a veces la tomografía ayuda a hacer el diagnóstico pero no es marcadora total y lo que uno tiene que poner es el contexto clínico por ejemplo en las neumonías intersticiales crónicas hacer el diagnóstico de la enfermedad solamente con la tomografía lleva al diagnóstico correcto en el 27-30% de los casos solamente con el dato radiográfico cuando uno suma el dato radiográfico a la presentación clínica autoanticuerpos historia clínica el diagnóstico es mucho más preciso y hay mucho más acuerdo entre todos los observadores de la misma tomografía por lo cual una tomografía sola no va a ser diagnóstico sino que hay que poner en contexto la tomografía con los antecedentes clínicos etcétera por eso es muy importante que al tomografista no le vaya al paciente solamente pedir una tomografía sino ponerlo bien en contexto clínico de cuál es la historia y explicarle bien qué es lo que uno está buscando y cuáles son los diagnósticos diferenciales que está teniendo en ese momento no sé si una pregunta te dije Sarasa por 5 minutos no muy bien entiendo que es difícil diferenciarlo yo a veces me pregunto si también la baja incidencia que hay en la neumonitis lúpica no tiene que ver con que cuando vemos al paciente ya está en un estado de hemorragia alveolar y a veces nos podemos confundir que también bueno claramente digamos a ver que una no excluye la otra una cosa es la hemorragia alveolar pura otra cosa es la neumonitis lúpica pero la neumonitis lúpica que es el daño alveolar difuso puede producir hemorragia y puede tener las dos ahora la historia de una y la historia de otra son distintas en el contexto clínico del paciente pero sí a ver hay ciertos patrones tomográficos que hacen pensar más en hemorragia hay ciertos patrones tomográficos que hacen pensar más en daño alveolar difuso ahora la verdad digamos pero te hacen sospechar de el diagnóstico diferencial verdadero es esa lumbar descartar que no tenga sangrado descartar que no esté infectado para terminar de pacuñar digamos descaracturarlo y diagnosticarlo en forma adecuada bueno muchas gracias y gracias por darnos las clases a esta hora y me encanta bueno la verdad que a mí me gustan las clases y la verdad que cuando Diego me pidió darle clases le ofrecí lo que podía ayudarlos y bueno cualquier cosa nos seguimos viendo mañana no sé si hay alguna otra pregunta creo que no no hay ninguna otra por lo menos en el chat no hay no hay preguntas así que Mariano muchísimas gracias por la por la disponibilidad y por las clases que están buenísimas y nos ayudan a aclarar un montón de conceptos a fijar un montón de conceptos que siempre manejamos en la práctica diaria así que bueno nos vemos mañana Mariano vale un abrazo chicos a todos espero hasta luego muchas gracias hasta mañana gracias a todos chau